Nicolás Maduro es un asesino y por eso lo denunció ante la Corte Penal Internacional. Hay países que han tenido con él una diplomacia meliflua, una diplomacia de almíbar, timorata, tímida y por no decirlo derrotista. Y uno frente al crimen no se puede doblegar. Y yo creo que la política que nosotros hemos mantenido de denunciar semejante atrocidad, pero al mismo tiempo de tener fraternidad con el pueblo venezolano, dándole estatus de protección temporal a 1.8 millones de migrantes por 10 años en un gesto que no tiene antecedente en la historia de la migración en el caso latinoamericano, muestra que nosotros tenemos la más grande fraternidad por el pueblo venezolano, pero también la más clara firmeza frente a un régimen oprobioso, mafioso y además con vínculos con el terrorismo internacional.